Delante de mi Perdamos las amistades Lo que te encargo es que seamos los dos Por males que no ames a un hombre Y le des tu corazón Tú para mí Serías la mujer amada Yo para ti Sería lo que tú quisieras Lo que te encargo es que siempre vivas Alerta que no ames a otro hombre Ni yo amar a otra mujer Tú para mí Sería la mujer amada Yo para ti Sería lo que tú quisieras Lo que te encargo es que siempre vivas Alerta que no ames a otro hombre Ni yo amar a otra mujer No es más de una mujer No es más que siempre vivas